hola chicos y chicas de youtube como están que el señor le bendiga pero que todos estén bien en este vídeo quiero traerle una aplicación totalmente diferente a lo que traemos siempre al canal pero si eres de esas personas que quieren manejar tu cuenta de negocios y quiere manejar bien tu finanza o quiere emprender en un proyecto y no encuentras una aplicación para tu manejar las entrada y la salida en este vídeo te voy a mostrar una aplicación para tu manejar la finanza de tu negocio o de tu empresa sin más que decir empecemos con el vídeo estamos aquí en lo que es la contabilidad de lo que es alcedo flyer es reciente la hice reciente y dice que tengo hay 13 clientes y tengo dos proveedores pero para eso vamos a crear un nuevo un nuevo negocio dice añadir negocio y dice asóciate a un negocio existente eso es si ya ya está creado otro tú te puedes asociar y dentro de lo que es también este sistema de esta aplicación que se llama 30 le damos a añadir negocio y aquí vemos de qué se trata el negocio bueno pues aquí te das unas opciones supermercados industria logística transporte textiles prendas de vestir artículos ganancias ferretería etcétera 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 y si si lo estudio no es ninguno de esto entonces lo que tiene que hacer que darle a otro aquí lo que hace es que ubica el nombre de la empresa vamos a suponer que tienda de variedad variedades tienda de variedad 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 bueno de variedades variedades y así que una otra vez discúlpame con la con la v bueno entonces aquí ponemos la dirección la dirección que usted quiera la ciudad que usted quiera el número de teléfono que usted quiera también su nacionalidad y si tiene también documentos de rns usted puede poner su rns en este lugar de su correo electrónico le da a crear yo no lo voy a hacer porque le dejo esa opción a que usted lo haga también ellos te ponen a elegir el país de donde de donde pues donde tú descargaste esta aplicación le damos a crear bueno aquí dice tienda de variedades aquí tenemos un set de opciones que le mostré hace ratico donde estaban en salcedo flyer aquí dice clientes proveedores tarjetas de contacto etcétera etcétera vamos a ir a esta parte que dice inventario en este lugar usted va a crear producto producto que son los productos que usted va a vender dentro de su negocio usted puede crear categoría y puede crear un producto por ejemplo vamos a crear un producto vamos a ponerle el nombre del producto blusa o camisa camisas ok le vamos a agregar una foto si tenemos fotos de esa camisa donde está la cámara pero como no tenemos no le vamos a poner aquí tenemos código de barras vamos a colocar el código por ejemplo el código de esta es el 01 la camisa el 01 cuánto tenemos en existencia disponible aquí vamos a agregar por ejemplo tenemos 10 camisas de ese estilo con ese precio dice valor de venta vamos a crearle un de unidad por unidad precio unitario ok eso es la entrada parece lo que te cuesta a ti me imagino que es así por ejemplo y bueno vamos a decir que te costó 300 pesos dominicano y decimos que tú lo vas a vender a un monto de 450 por ejemplo le puedes agregar una categoría en qué categoría tú quieres agregarlo como no tenemos categoría hecha por tú puedes hacer categoría de camisa categoría de pantalones así es sucesivamente le ponemos una descripción si queremos si no creamos el producto bueno ok ahí tenemos el producto creado excelente bueno no entendí bien esa parte pero bueno vamos a seguir lo que se trata aquí de la presión unitario y costo unitario no me no me desenvuelvo muy bien esto solamente conocí esta aplicación y quise compartirla con ustedes si ustedes saben de qué se trata ustedes lo hacen bien ahí no sé si es arriba se le pone el costo el costo de de lo que vas a venderlo y abajo el costo de lo que cuesta de lo que te costó bueno pero vamos a dejarlo así perfecto aquí tenemos estadística aquí te va a salir la estadística de las entradas de la venta por lunes martes miércoles jueves sábado y domingo deudas por cobrar y deudas por pagar eso está muy excelente una aplicación totalmente completa quitamos en deudas aquí te va a aparecer por cobrar la aplicación de veces a quien falta por cobrar y por pagar aquí tú haces una nueva venta y aquí haces un nuevo gasto si le damos a nueva venta aquí por ejemplo tú vas a seleccionar el producto seleccionamos el producto por ejemplo tenemos en el sistema que tenemos 10 camisas y esta persona acaba de comprar 5 camisas agregamos 5 puede también colocarla directamente le damos ok le hace a él 5 por 3 bueno 1500 dice ahí aunque fue que yo lo puse al revés ahorita ok a 300 es a 300 la camisa le hace un costo de 1500 ya entiendo ya entiendo que vamos a ver aquí en el producto que tenemos creado lo que vamos a hacer que vamos a dejarlo así ok 5 camisa al cliente aquí que le das a crear o importar un cliente tú puedes crear el cliente los clientes que tú quieras y los clientes van a tener su número de teléfono que ya tú tienes en tu lista de contacto tú busca el contacto por ejemplo yo voy a buscar este contacto que es mío gris y le damos agregar ya tenemos un contacto agregado y ese es un cliente que se convierte en cliente y le damos a crear venta le ponemos la fecha le ponemos la fecha de gol o la fecha de la del día que él tiene que pagar por ejemplo le ponemos le damos a crear y ahí tenemos ya la venta hecha si esa persona hace un abono por ejemplo hace un abono realizar abono tú le aplica el abono que esa persona te hace y aquí tenemos enviar recordatorio por whatsapp le das ahí y inmediatamente la aplicación toma el contacto y te manda un mensaje o le manda un mensaje a la persona que se recuerde que tiene que hacerte un pago con el monto y todo también la aplicación como que te hace una tarjeta de contacto personalizada tienda de variedades cristofe salcedo con el correo agregado que le pusimos ahí por ejemplo perfecto donde estaban ahorita en esta en esta parte que lo estaban haciendo mal yo creo que lo estaba haciendo mal vamos a suponer que es el precio por unidad son 450 pero a mí me costó fue 300 por cada camisa creo que es así ok entonces las personas que le vendimos ahorita la persona que le vendimos ahorita esta persona que tiene cinco camisas compradas la que tiene la modificación en la otra bueno ya ustedes sabrán qué hacer en esta parte cuando ustedes le toque organizarlo yo no entiendo muy bien yo estoy ahora aprendiendo por lo quise compartirla con usted a ver qué usted le parece esta aplicación que está totalmente completa y usted puede manejar su negocio y no veo que te cobra nada es totalmente gratis así que muchísimas gracias por estar conectado con nosotros tenemos más vídeos en nuestro canal de salcedo falle de edición de fotos mejor dicho creación de flyer y portadas tarjetas logo y más yo te bendiga hasta la próxima con otro vídeo de salcedo flyer